buenas tardes amigos de sentido deportivo aquí estamos otra vez los trashers ahora hablando con hablando de la nfl yo no lo has visto durante toda la temporada así como se carga el equipo lleva muy buena temporada él se carga el equipo pero fíjate lo que está funcionando la corrida desde la segunda temporada de la confianza y ahorita ni consiguió el terry y con siendo todo pero sólo corrió 20 de acuerdo pero te ha dado mucha corrida durante toda la temporada pero 52 6 pero mete todo lo que puedas 52 6 bueno vamos al mercado de la granja me empiezo yo ya me desilusioné hace mucho entonces yo no tengo por qué llorar ya un par de semanas pero no has venido a la almohada no has venido modifica tu comentario otra vez que mal que mal pero mal desde desde los dueños head coach para abajo y es un equipo que parece desangelado sin motivación el problema que tienes el problema va yo entiendo con el dueño pero es el problema es que el coach las jugadas las decisiones que toma todo está pésimo y no lo corre es que no lo mismo que ven un cambio la temporada de las temporadas pasadas no hay corredor no hay receptores no hay línea porque las temporadas pasadas que como que ha llegado un momento que iba a ser que era tu mercado de lágrimas pero tenías talento en el equipo hoy no tienes talento pero nada nada talento forma y que haces un equipo y que haces contratas amigos al divar con el mingo y por él imagínate un cuarto pico y un mingo y no sabemos ningún saliva que es el cantante el de la rueda de fuego que es eso para el medio tiempo el mejor para hacer el show y entretener a la raza para que no se las vaya porque se está llenando la gente se le va a ir y ojalá se vaya para ver si así le duele el botillo porque qué forma echaron por un equipo de una temporada a otro desde desde inicio de temporada nunca fueron por agentes libres dejaron ir a ocho o nueve titulares dejaron y para mí la pieza más importante que era el coordinador defensivo que hizo poner defensivo se fue a washington como a washington un equipo que ya quiere ganar que está contratando que está haciendo bien que contrató talento y contrató talento y todas las deshacerse de jugadores y mantener los errores con los con los head coach pésimo contrato de a presco que le va a costar el mundo para el siguiente temporada 90 millones en total no 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 el siguiente el otro van a arrancar otra vez dallas no sé 88.8 millones de dólares le va a costar la próxima temporada de entre el bono de firma güey entre el contrato entre no sé qué chingos más y va a ser operado para que iba a tomar a jugar ahora vamos contra washington no te va a hacer ganas en washington suerte 29 no es posible tu defensa me hicieron perder me voy a bajar vas ganando van es el cuarto partido que vas ganando en cuarto cuarto y terminas perdiendo y te sacan el pinche partido por decisiones estúpidas de la defensa pero no es que no han sabido cerrar los juegos no saben encerrar los juegos y aparte en el red zone no es que también el juego te lo lleva ganado el que te lo en las celdas más largas el recibe indicación claro el mail el que hay que meterle también que están muy mal están manejando más la ofensiva y no está apareciendo este se lesiona y bueno está haciendo digo no está pero aún así ahorita tu mejor receptor es joan jennings cuando realmente le pagaste los millones bueno y digo ya le habías pagado y no está haciendo nada y tu mejor ahorita y firmas hasta tres años por los siete millones de dólares a juan ya no sé pero no nada nada que ver con los contratos que listo a los otros pero para mí el error es la defensa sigue corriendo a tu coronel defensivo porque le echaste la culpa que por él perdieron el super bowl este y contrato al coronel defensivo y la defensa se está viendo muy 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 débil a un lado que se te lesiona bousa y a partir de la sesión de bousa dos anotaciones de cierre yo si veo un juego que iba a ser relativamente tranquilo para niner si no no y ya no va a llorar más vamos a grime y grime y no grime es cliente ahí no podemos creer bien es cliente vamos a ver qué tal salud a toda la familia riva de negra garza garcía güey etcétera etcétera güey de un chico de apellidos y se le complica me da las de hasta afuera de pleos y no se le complica mucho que tiene que la ventaja es del estamos cerrados está un juego de arizona está muy tranquila la división esto tiene posibilidades pero de ahí no van a pasar un sí bueno el que gane malos de divisiones y estamos bien empinados bueno vamos a la subestada sección vamos a ver vamos a ver a mí como no aparece este bueno el primero hoy no te vas poniendo ya creo que va a haber siete juegos el otro año internacionales ya los pusieron y ahora es el de méxico ya regresa me creo que para el noviembre creo que las tecas no se han dicho que ya estoy digo puede ser el que está muy apuntado para méxico o texano pues que no ganan dallas no ganan en su estadio porque lleva seis partidos seguidos güey cinco esta temporada creo que los únicos equipos que no han ganado esta temporada en su estadio es gigantes y dólares que buena división tenemos y raiders creo que no 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 quieras todo lo malo a raiders cabrón y otros seguimos más malos no es que el otro que ganaba fue de raiders pero fue allá en raiders pues pittsburgh visita cleveland con la sección de sus piques que nunca nos siguen porque son malísimos cantos Steelers 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 bueno aquí cuando tengo Niners visita Packers 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 Niners Bucaneros visita Giants Bucaneros bueno los gigantes van a estrenar coreback al que con Vinicio o Dinucci o no se quien el vato que la dice así ya lo que están haciendo es tratar de cambiar al coreback para ver si va algo de gente este Detroit visita Colts bueno pues Detroit ¿verdad? Detroit Tejanos Titanes visita Tejanos 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 Pats visita Miami Miami viene para arriba Miami Miami por la visita aunque Pats no está haciendo nada mal con ese coreador que trae Dallas visita Washington 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 otro clásico vikingos visita Chicago vikingos 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 ha bajado un poquito el ritmo pero creo que han tocado buenas defensas Kansas visita Carolina Denver visita Las Vegas Denver es otro equipo que le dio la vuelta con un head coach y un coreback le dio la vuelta rápido Arizona visita Seahawks que pierdan los dos Seahawks Seahawks este... si Seahawks Filadelfia visita Rams Filadelfia 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 Ojalá gane Rams pero me voy con Rams Ok Y para mí uno de los mejores juegos de la semana Ravens visita Chargers Chargers Eh... Yo creo que... Ravens Yo voy Chargers Yo creo que también me quedo con Chargers en casa Y esta semana descansa 6 equipos un ram 6 equipos 6 equipos Si esta semana y luego la 13 no y la 14 volvieron a... descansar como 5 o 10 minutos. Pues es todo, Jaime. Saludos, amigos. Muchas gracias por sintonizarnos. Y nos vemos la otra semana. Y recuerden, su mejor lugar, punto base. Saludos. Vengan, vengan. Go, Cowboy. Go, Mercado de Lágrima.